Compramos además de la refinería de Deer Park, y aunque les duela a nuestros adversarios a dar cuenta de que todos estaban en contra, de que era un error, resulta que de enero a la fecha llevamos 450 millones de dólares de utilidad, tuvimos que pagar 600 millones de dólares, ya estamos a punto de terminar de pagar lo que nos costó, y ya nos queda toda la refinería para procesar 340 mil barriles diarios. Además de eso, con tiempo, no hay en el mundo una refinería que se construya en el tiempo que se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas en ningún lugar del mundo. Entonces, para procesar 340 mil barriles más, llegamos y encontramos en el abandono una coquizadora, que es una planta para que en vez de combustóleo se produzcan gasolinas, el combustóleo vale menos y contamina más, pero se requieren estas plantas para exprimir más la materia prima y sacar gasolinas. Pero no sólo es un asunto, repito, de rentabilidad, sino también para no contaminar. Ya habían invertido alrededor de dos mil millones de dólares y decidimos, en vez de dejar los fierros que se echaran a perder, tanques que se trajeron de otros países enormes, decidimos invertir 60 mil millones de pesos y ya está reiniciado el trabajo de la coquizadora de Tula y estamos por definir el inicio de otra coquizadora en Salina Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!